Voy a salvar a Furia Ya lo voy a ir diciendo A mi se me reza A mi se me reza Estuvo bien Mi amor Por fin algo inesperado Me encantó, un plot twist Por fin La tenemos conectada Pero que producción loco Que potra tan temprana Hola, buen día ¿Cómo estás? Bienvenida Hola, chicos Gracias, todo bien, ¿cómo andan? Muy bien, muchas ganas de hablar con vos Te vimos anoche en las stories y nos hiciste reír un montonazo Ay, sí, chicos, qué nervios Sí, fue como el último penal del mundial Se vivió así, el corazón No daba más Acá estamos con Solcito, estamos con la Tora Que tengas linda mañana Queremos saber todo Desde el inicio de la palabra que le mandaste Hasta cómo lo viviste ayer Y cómo ves la casa Te escuchamos Fue muy difícil pensar en una palabra Porque la verdad es que se me cruzaban Con todas las macanas que se mandó Martín Chicos, se me cruzaron un millón de palabras por la cabeza ¿Cuál pensaste? Pensaba también en un despertate O un jugá, activá Pero lo que yo tenía mucho miedo es que Martín no la sepa descifrar Entonces dije, bueno, mejor por una palabra que contenga todas esas cosas que yo quiero que haga Y es que básicamente que juegue, que se ponga las pilas Entonces me arriesgué por un arriesgate Y bueno, se ve que salió fenomenal Porque se dio cuenta de lo que le quise decir Y acá estamos No sé si me escuchaste cuando abrimos el programa Que yo dije que me pareció que hay más jugadores Que los que están adentro de la casa Y es la gente que está afuera Y yo considero que sos la jugadora 23 Todos dicen eso Como que salve el gran hermano Pero no, la verdad que fue todo merito a Martín Yo solamente leí un empujoncito No, pero sí es muy lindo verte con los memes Con todo eso que haces que está bueno Le da otra onda y otra vida, gran hermano aún más Claro, y en el momento capaz que hay mucha agresividad Como que tus memes calman un poquito Y hay que divertirse Es un juego dentro de todo Ya fue, es eso ¿Qué te escribe la gente? La gente me reza Me pone tipo Santa María Qué genial que sos Reviviste GH, hermana No, no, la gente es muy divertida Es muy divertida ¿Ya te reconoció alguien por la calle? Sí, todo el tiempo Todo el tiempo la gente me grita Marisol, Marisol, la novia del chino No, qué flashy ¿Cómo te llevas con eso? Porque también, digo, debes ser una locura Vos no elegiste entrar en gran hermano Para mí es divertido A mí la verdad es que a mí siempre me gustaron los medios Creo que también fue por eso Que un poco la incentivada a Martín Que se meta en la casa Y la estoy ligando yo de rebote Pero me gusta La verdad que me re divierte Me hacen sentir importante Así que disfruto Ay, mi amor Están sincera Es muy germina ella Me encanta su energía Che, Marisol ¿Y qué opinás de...? Le preguntamos acá si le molestaba el Marisol Y le gusta Así que le vamos a decir Marisol ¿Qué opinás de la pelea de Fury Manzana? Tremendo Tremendo La verdad es que no, no quiero opinar mucho Porque yo me llevo súper bien con la novia de Federico Y no quisiera como que le caiga algún bardo a ella Pero, o sea, no me gusta la agresión con la que se manejaron los dos O sea, yo soy súper parcial A pesar de que a mí me encanta Fury Hay cosas que no puedo compartir Pero bueno, también capaz que son las reglas del juego, ¿no? Es como que todo es válido Es verdad Todo puede pasar dentro de la casa de Gran Hermano Este fin de semana tenemos, bueno, obviamente Una placa multitudinaria ¿Para vos quién piensas que está más jugado, jugada? Sabrina, está Manzana, está Agos Recién estamos viendo ahí algunos números ¿Cómo la ves? Bueno, yo creo que Federico y Sabrina Bueno, a mano seguro Sí Sí Sí, 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 sí Y ahí no sé quién tiene más de perder Yo creo que si la gente quiere ver juego A Manzana lo van a dejar Coincido Tengo miedo que la gente, como es placa negativa Y se siga votando como siempre Sacando al que hace quilombo Pero son muy boludos si quieren juego Y sí Lo digo yo Y sí Y sí Para vos, ¿quién tendría que salir? Me dijiste ahí recién un Sabrina Pero para vos, ¿quién tendría que salir para que siga la casa activa? Sabrina No está aportando nada ¿Qué está haciendo? Aparte no encuentro como un lugar tampoco, ¿no? No, aparte es súper venenosa la piba Pero no tenía una placa Escucha, ¿por quién dedicaste vos tu historia? Que pusiste venenosa, que esto, que lo otro Memoria Por ella, por Sabrina ¿Qué pasó? Por ser súper venenosa Anoche estaba diciendo que Martín era un bolú Que cómo va a ser eso Que es un traicionero Que no sabe jugar Que cómo va a exponer así a los amigos Pero hermana, o sea Primero que es un juego Y aparte, lee la casa O sea, claramente los chicos no corren riesgo No, igual Hoy vi un Twitter Un tuit que decía Que Sabrina cuando entra en el confesionario Que da los motivos de por qué vota a tal Dice no, porque prefiero que Meta más de los otros Y después tenga yo más chances Dice no, porque lo que va a ser